Oh, mi ángel guarda mía, no te apartes de mí. En la tierra se vivía hasta verme junto a ti, hasta verme junto a ti. Más que digno me de tu guarda, siempre Dios de quien bracerá. Que en mi pecho su luz arma, sin la fe jamás perder. Con tus alas me defiendes, de la lago del pecar. Y conmigo el vuelo tiende, el pastre suspiro al mar. Y el pastre suspiro al mar. Sé mi escudo y mi bandera, en el valle del valor. Mucho el alma en ti espera, no me falta el otro amor. Oh, mi ángel guarda mía, no te apartes de mí. En la tierra se vivía hasta verme junto a ti. Hasta verme junto a ti. En la tierra se vivía hasta verme junto a ti.